o no. Sin embargo, hay una faceta de Juan Rulfo muy poco conocida. Es una faceta de fotógrafo. Y esta faceta, aunque no muy conocida, tuvo un impacto no solamente en México, sino que incluso Susan Sontag, escritora y crítica estadounidense, definió a Juan Rulfo como el mejor fotógrafo latinoamericano en su libro sobre la fotografía. A continuación, te comparto algunas de sus fotos.